Muy contento por este espacio que se abre, es un espacio muy importante para la sociedad. En realidad, nosotros, este entrenamiento se viene trabajando ya desde hace tiempo, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y varias áreas municipales, como es el caso de Función Pública, como la Dirección de Empleos. En realidad, es una especialización, digamos, para la gente con discapacidad. Y, digamos, este plan nació a partir de una necesidad que teníamos en el área de capturar y digitalizar un montón de información que tenemos a nivel del municipio que nos sirve como insumo para una herramienta de gestión territorial. Un poco ahí, Mariano, que es nuestro pilar en base a esto, les va a contar de qué se trata la situación. Bueno, Mariano Costa, contanos un poco, porque se habla de discapacidades, pero no son solo físicas o motrices, sino también mentales. Sí, bueno, los chicos vienen de un grupo de 10 personas con diferentes tipos de discapacidad. Lo que venimos trabajando desde el área, específicamente el área estadística, todo el trabajo de procesamiento de registros administrativos, que nos permite hacer un análisis de cómo cada una de las áreas viene prestando servicios en diferentes programas sociales, en diferentes sectores del territorio. Y los chicos están formándose en dos perfiles, digamos. Uno es el procesador de datos, que permite hacer la digitalización y la carga de datos en un sistema unificado. Y el segundo perfil es una lista principiante que va a permitir, bueno, hacer un primer análisis descriptivo de la información. Y, bueno, ellos se han adaptado fenomenal al proceso, tanto al software, han permitido hacer el proceso de mejora en el propio sistema. Y, bueno, como todo, digamos, este entrenamiento lo pudimos hacer, en parte porque el municipio el año pasado incorporó el aula digital, entonces tenemos ahora capacidad para involucrar volumen de personas en lo que es el sistema, digamos, de carga, y esperamos potenciarlo, digamos, ¿no? Y en el caso de ellos, al brindarles estas herramientas tecnológicas, mucho de lo que es el proceso de carga, ellos ya tienen conocimientos y competencias, entonces nosotros nos sumamos sobre esas competencias con los desarrolladores del software y trabajamos en el procesamiento de esa información. Pero se han adaptado bárbaro y sobre todo a las rutinas, digamos, ¿no? Ellos están todos los días viniendo al entrenamiento, tienen una contraprestación económica y desde el inicio de la actividad, que son ya más de dos semanas, vienen todos los días, cumplen horario, nunca faltó nadie, así que nosotros estamos contentos, ellos nos manifiestan lo mismo, digamos, al contarnos de la motivación que tienen, así que esperamos darle continuidad, digamos, a un entrenamiento de ocho meses, que está sobre todo focalizado en la incorporación mediante un fuerte componente práctico de la adquisición de esas competencias de procesamiento y análisis de datos estadísticos. Para la gente también que quizás se quiera acercar, que conoce a alguien que se pueda acercar aquí al centro comunitario, ¿cómo puede hacer? Bueno, los chicos son todos, son personas que se han inscrito en la dirección de trabajo, digamos, en el programa, son específicos en el programa Promover, digamos, que es el que trabaja con este tipo de prestaciones, así que, tanto, digamos, en la dirección de trabajo de Moreno Ruiz Moreno, como nosotros que estamos acá en el centro comunitario, bueno, nos gustaría que vengan, que conozcan y que vean la actividad, en parte para, nada, para difundir experiencias como esta, que está buenísimo que se aplique en tanto el sector privado como público, público, y segundo, bueno, para también poder compartir herramientas y cosas que nos han ayudado, bueno, sobre todo la gente de salud laboral del municipio, que nos han ayudado a empezar a trabajar sobre esas barreras que como Estado, como propias áreas municipales tenemos para incorporar gente con discapacidad, bueno, ya empezamos a identificar esas barreras, tratar de eliminarlas, digamos, ¿no? de ver cómo facilitamos nosotros la inclusión laboral, bueno, y esa experiencia está buena, bueno, compartirla con otros actores y poder transferirla, digamos. Juan, vos sos participante de este programa de entrenamiento aquí que se está haciendo en el centro comunitario. Sí, somos participantes de este programa, digamos, que ha surgido, ¿no?, por Nación y por algunos entes de la municipalidad, bueno, dándonos la oportunidad, ¿no?, de poder encontrar un lugar, digamos, donde podamos seguir desarrollando nuestras capacidades, ¿no?, digamos, en la mayoría de nuestros integrantes, no, la mayoría no, el grupo completo tenemos alguna discapacidad, ¿no?, digamos que eso también lo va marginando un poco, ¿no?, de lo que es la estabilidad laboral, ¿no?, que por ahí, digamos, más allá de la discapacidad que tenemos, todos tenemos, ¿no?, el derecho a la igualdad de trabajo, ¿no?, entonces, gracias a esta capacitación, ¿no?, como una experiencia laboral que dicen, que se llama el programa, lo ayuda, ¿no?, a seguir, como se dice en el sistema, ¿no?, dando lucha como hoy en día, como es un sistema muy competitivo, ¿no?, que evoluciona día a día, ¿no?, digamos, esta posibilidad los ayuda a estar, ¿no?, ahí en el lugar, ¿no?, digamos, dando el lugar indicado, como digamos, ¿no? Bueno, contanos también, Alan, ¿qué trabajos hacen aquí justamente en esta capacitación? Nos ayuda al cargar datos de las personas que estamos en empleo, como capacitación, que es la base a nutrir la base que ya nosotros traíamos de una experiencia, como para avanzar a otra experiencia, que es con computación y esas cosas, más que nada, para ver el tema de cargar datos personales sobre cada uno de nosotros que va a la oficina de empleo y busca trabajo como para que la... Yo no sé si somos... son capacidades diferentes, no es como dice Juan, capacidades diferentes no son discapacidades, sino como que, más que nada, son capacidades diferentes que van en curso como para ayudar a la gente que tiene problemas o motrices o capacidades diferentes cerebrales o neurológicas, como decía Juan, como que nos ayuda en una experiencia más en base a que salida laboral es como para cada uno poder nutrir una capacidad diferente que es esto de las computadoras o también hacemos talleres en el habla, como que Mariano y Alejandro, que son nuestros profesores, nos ayudan bastante en el tema de cómo incorporar al sistema de trabajo y esas cosas.